No hay duda alguna de que el elefante se ha convertido en uno de los iconos de Tailandia pero esto ha hecho pues que estos animales sean muy explotados y es común verlos por las calles encadenados o llevando a gente encima esto por supuesto no es un comportamiento natural del animal incluso ahora están de moda los santuarios donde puedes ir a darte un baño con el elefante o bañarlo y aunque es mucho mejor desde luego su paso adelante frente a lo que estábamos diciendo antes de subirse encima del animal o de los animales encadenados sigue siendo un comportamiento innatural de un elefante o sea ningún elefante está esperando que vaya un humano allí a bañarlo por lo que hoy os vamos a traer la forma más ética de ver estos impresionantes animales Comenzamos esta aventura en Bangkok y nos dirigimos hacia la estación Sur, Saita y Mai y vamos en Grab porque no nos apetece demasiado negociar con los tuk tuk locales tenemos tickets, podremos, ya veremos donde acabamos pero estamos solo de momento en el bus y a ver donde acabamos esta aventura antes de ver los elefantes ya está bastante divertida desde la estación Sur fuimos enlazando autobuses hasta llegar al pueblo de Kuiburi no sin algún que otro contratiempo Nos han llevado a en medio de la nada, estamos en medio de la nada, donde nos han dicho que tenemos que cambiar de autobús, han tardado, se supone que tardaba 3 horas el trayecto, pero llevamos 4, nos han dejado aquí en mitad de la nada, tenemos que cambiar de autobús, no nos han dicho, pero que cambiamos. Es que no intentemos nada, es que el destazo de todo. Y sorprendentemente llegamos al pueblo de Kuiburi, donde no encontramos ninguna forma de llegar a la reserva. Aquí estamos caminando por Kuiburi, donde no hay absolutamente nada. Por suerte para nosotros, un vecino del pueblo se ofreció a llevarnos a la reserva en su propio coche. Y finalmente, tras esta odisea, conseguimos llegar al Parque Nacional de Kuiburi. Bueno, pues al final hemos conseguido llegar, no sabemos ni cómo, hemos acabado en Kuiburi, un pueblo terrible, 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 donde no hay absolutamente nada, así que cuando nos ha dejado la furgoneta nos ha buscado un taxi, pero no había nada. Hemos acabado hablando por una señora que nos ha metido con su vecina y con su hijo y nos ha traído aquí al Parque Nacional de Kuiburi, así que bueno, ahora que ya estamos aquí, vamos a ver si encontramos esos elefantes que estábamos buscando. Durante el recorrido por el parque irán montado en estas camionetas, que te acercarán hasta los puntos de avistamiento. Pero no te confíes, ten los ojos bien abiertos, ya que estos grandiosos animales se te pueden cruzar por cualquier lado. Ahí detrás tenemos los elefantes, como ya habéis visto, se hace el recorrido en camioneta y se llega hasta aquí, hasta un punto de un mirador, donde normalmente suelen haber elefantes, sino que hay una zona como Paracer Aries, que están ahí, están súper cerca, aunque los que hemos visto más cerca son los de nada más entrar. Sí, nada más en un río. A unos metros de nosotros, eso sí parece que nos han intentado timar, no sabemos muy bien qué pasaba la entrada, pero al final como se ha venido el vecino con nosotros, el hijo, perdón, el hijo y la vecina, lo han solucionado en un momento y bueno, ahora veremos cómo salimos de aquí, porque no tenemos cómo bajar, pero bueno, que la gente del pueblo este de Kuiburi muy maja, tampoco sabemos muy bien si tenemos que pagarle, ¿no? Sí, le daremos algo porque el chico... Pero nos han hecho un favor tremendo, no sé por qué. O sea, no está cerca, son como 40 minutos de coche y no hay ningún transporte público para llegar hasta aquí. Ya, la verdad es que estamos muy mal conectados. Pero ahora que has visto los elefantes, te alegras, no te alegras de haber venido. Sí, claro, sí. Y cuando parecía que esta aventura se iba a acabar, parece que de momento no nos vamos de aquí porque se ha cruzado un elefante en el maldito camino. Estamos tirando marcha atrás porque viene hacia aquí, no tiene buena pinta, ¿eh? No, no tiene pinta, sí. Ninguna buena pinta, hay un coche delante de nosotros y el elefante viene para acá. Es que esto es flipante. Flipante. Me cago en la... Sorprendentemente, al final, todo nos ha salido bien. El elefante no nos ha matado. Encima, el chico que nos ha traído viene a recogernos. Bueno, en teoría, aquí estamos esperando. Aquí estamos esperando, estamos solos en el parking. Pero que ha salido todo bastante bien, es cierto que han habido muchos agobios, es algo normal en un viaje porque el idioma es una barrera. Aquí parece que uno piensa que aquí ya hablan inglés, pero no, no hablan inglés para nada. No, no se da la idea de una comunicación fluida en inglés porque eso no... En cuanto a precios, vale 200 bahts por persona entrar al parque y luego la camioneta vale 800 bahts, ¿no? 800 bahts, la camioneta. Si la compartís con más gente, pues se hace más barato. Nosotros cuando hemos llegado, pues ya no quedaba aquí gente, éramos los últimos que hemos llegado. Nadie iba a compartir con nosotros, así que bueno, no la hemos hecho nosotros solos. Pero bueno, está muy bien la experiencia. Te asignan una guía que, bueno, no sabía mucho inglés, sabía poquito inglés, pero bueno. Sabía muy poquito, ha hecho lo que ha podido la chica, la verdad que era muy amable. La experiencia muy recomendable y ahora, bueno, pues seguimos con nuestra aventura porque no sabemos a dónde vamos a ir ahora. No. Sí, dónde vamos a dormir, pero bueno. Ay, y son las 6 y sin comer. No sé, eso, no hemos comido en todo el día. Pero bueno, lo que yo me he dado cuenta hoy es que más que el dinero o más que el idioma, la mayor barrera es el tiempo. Y es que hemos querido hacer esto muy, muy rápido, en un solo día. Hemos venido de Bangkok, hemos visto esto y ahora queremos ir hasta Chumpón, que algo me dice que no vamos a llegar. Pero bueno, la experiencia alucinante y de verdad, esto parece Pekín Express. Bueno, pues finalmente acabamos haciendo noche en Kuiburi, sí, el pueblo del que estábamos tratando de escapar. Y hicimos noche en un hotel que abrieron literalmente solo para nosotros. Y finalmente hemos acabado en Kuiburi. Vamos a hacer noche aquí porque al final no hemos encontrado la forma de llegar a Chumpón. Porque como os imagináis, no mucha gente se queda ahí, sobre todo después de la pandemia, que fue cuando estuvimos nosotros, o sea, cuando reabrió Tailandia, pues todavía menos gente. El chico que nos recogió, que esta vez vino con su padre, y por cierto, el padre estaba súper orgulloso de su hijo, yo también lo estaría, la verdad, además nos salvó la vida. Nos ofreció llevarnos a Prachua Kirikán, una ciudad que está como a unos 30 minutos de Kuiburi, desde donde podríamos coger transporte público para llegar a Chumpón. Pero obviamente nosotros lo rechazamos porque ya había hecho bastante el chaval por nosotros. La verdad que la experiencia de ver los elefantes fue algo realmente gratificante, algo increíble. Pero lo que más me gustó a mí de este vídeo que acabáis de ver es la interacción que tuvimos con las personas de este pueblo de Kuiburi, donde normalmente pues no ven al turista y la verdad que se volcaron en ayudarnos en todo lo que pudieron y fue una experiencia de verdad increíble. Y yo ahora me pregunto y os lanzo a todos vosotros, todos los que estáis viendo este vídeo, lanzo la misma pregunta. Si alguien ahora llamara a vuestra puerta y os dijera que va a cierto lugar, que está cerca de vuestra casa, ¿le montaríais en vuestro coche? En fin, que si te ha gustado el vídeo acuérdate de suscribirte al canal, de dejarnos un buen like y os dejaremos más información sobre el parque natural de Kuiburi en la descripción del vídeo para que podáis chequear todo lo que no hemos mencionado en el vídeo, que es bastante. Un saludo y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y nos vemos.